Hola! Bueno, vengo después del look de Pinout, aquí toda maquillada Vale, y os quiero mostrar unas compritas que hice ayer Vale, y bueno, para que si os pueden gustar, pues sepáis un poquito más de ellas Vale, fui a Essence y compré tres esmaltes de uñas Dos glosses, una máscara de pestañas y un delineador de ojos Y bueno, esta cosita, que no sé si muchas lo tendréis ya Vale, lo que quería pediros sobre todo en este vídeo es que me aconsejéis sobre esto Porque yo lo compré ayer y hoy, bueno, voy a pintarme las uñas Me las pinto de un tono que ahora os enseñaré Y quería hacerme un dibujito con el sellito este, vale Hay una plaquita adentro Vale, y tiene pues una mariposa, florecitas y demás ¿Cuál es mi sorpresa? Que le paso el esmalte de uñas por encima del dibujo Lo raspo Y no hay nada de esmalte en el dibujo Cosa que me quedaba un poco triste porque, bueno, tampoco el precio era muy enorme, ¿no? Por decirlo así, sino que me costó tres euros con algo Pero aún así, pues me hacía mucha ilusión tener el sellito y todo esto Y me quedaba un poco, si sabéis por qué puede ser o si os ha pasado al comprarlo o demás Pues agradecería algún comentario al respecto Vale, entonces os enseño el delineador de ojos Que es negro, negro, negro Es el Black Mania Carbon DS Vale, es súper pigmentado, ¿vale? Mira Así es el lápiz Y os enseño Cómo pigmentarlo Acabo de pasar súper flojito Y mirad Aquí ¿Vale? Súper negro, fuerte Y encima después cuesta Cuesta quitarlo Vale, esta es una de las cositas Entonces Tengo también, compré El El lápiz El Black Mania Me costó uno con 49 Me parece, muy poquito Muy bien La máscara La es Mania ¿Vale? Muy mona Me encanta Es enorme Mirad Y me costó 2,99 Sí 2,99 ¿Vale? ¿Veis el cepillo? Os lo enseño El cepillo es enorme ¿Vale? Mirad que pestañas me ha dejado Después del look No sé si la veis mucho Porque con la cámara No se aprecia muy bien Pero me hacen unas pestañas Bastante grandes Y que me gustan mucho Vale Vamos a por los dos gloss Que compré Estaba deseando Comprar Glosses así Con color Pero Uno más fuerte Y otro más flojito ¿Vale? Para poder combinarme Y quería un marroncito así Estos son de XXL Shine ¿Vale? Este me gusta mucho Me lo puse ayer Y bueno Es un doradito Marrón Se llama Es el 08 Glamour to Bow ¿Vale? Como veis Pues es un marroncito Super bonito Muy mono Y para diario Pues me parece Que está bastante bien Me costaron Me costaron 2,29 Cada uno ¿Vale? Este es el otro Lo mismo XXL Shine Este es el que llevo puesto ¿Vale? Y este es el tono 05 Supergirl Super Giel 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 En inglés 2,29 ¿Vale? Pasamos a los esmaltes Para los dibujitos Y demás de las uñas Pues me compré este Que es el transparente De toda la vida ¿Vale? Para pues Aplicarle una capa De este esmalte antes Para que no se me queden Las uñas así amarillas Y demás Vale Después El que llevo puesto Es este El Multidimension XXL Shine ¿Vale? Que es un marrón chocolate Lo veis aquí en mis uñas Super bonito Llevo una capa también De brillo Del transparente Pero este me gusta mucho Porque hace mucho tiempo Estaba buscando uno así En tono chocolate Este no tiene Es fácil de encontrar Si vais al Al stand de Essence Pero igualmente Es que no tiene tono Solo en la parte de abajo Pone 27 No sé si es el número Del Del color Por así decirlo O bueno Ya veis que es un marrón chocolate No tiene mucho misterio Y el otro que compré Este Que es muy 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 bonito Me encanta Que es un azul Pero oscuro Así Como un acarado Precioso Este es el tono 24 Que es el Under Water 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 No sé No sé No sé No sé cómo se llame Tengo que perfeccionar El inglés Y luego Y luego Después de Essence Me pasé por una tienda Que hay Si sois de Barcelona En el centro comercial Diagonalmar Hay una tienda Con purpurinita lila Así Muy muy bonito También 1,50 Y estas son Mis compitas de ayer Que bueno Salí un ratito Con Con mi novio Porque hacíamos cuatro añitos Y bueno Para celebrarlo Pues Si me podéis Dar vuestras opiniones Del cacharrito Este de De decoración De uñas Os lo agradecería un montón Porque no sé Cómo usarlo Y bueno Me encanta Pues nada Un besito a todas Gracias por verme Y Espero venir todavía Con otro vídeo Un besito